Música Hombre temblor de pavor, el libre egoísmo que otra vez triunfó A este santo nombre, a este santo nombre, temblor de pavor, el libre egoísmo que otra vez triunfó Que comience el minuto de silencio No roban, no matan, no roban, no matan Usted no hace nada Música 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 Música